¿Escucharon el estruendo de que el árbol se caía? Ya aproximadamente 4, 4 y media de la mañana. Con los vientos que se produjeron, bueno, se ha cortado de cuajo el árbol y ha producido el daño al camión. Prácticamente de raíz, Alexis. De raíz. Ha sacado un árbol que tiene aproximadamente 30 años. ¿Ustedes son vecinos de aquí de la zona? Vecino, vivo enfrente. ¿Sintió el estruendo? ¿Fue fuerte? No sentí el ruido. Me levanté porque hacía ruido de la chapa de arriba. Después me encuentro con esta situación acá. La verdad que es bastante complicado. Y yo tenía el remis acá abajo y por suerte, gracias a Dios, el árbol ha caído sobre el camión y me ha salvado lo que es la parte de adelante del auto. ¿Su fuente de trabajo? Que es mi fuente de trabajo. Exactamente. Alexis, mencionaba de que algunas de las ramas están como tironeando bastante los cables. ¿Tienen servicios? ¿Algo se cortó? Son aproximadamente cuatro casas acá que están sin luz, sin cable, así que no hemos quedado. Y aproximadamente hace media hora se aproximó una cuadrilla para evaluar la situación. ¿Le llama la atención que esto haya ocurrido? Sí y no, pero por los vientos que hubo bastante fuerte, me imaginé que iba a hacer bastante daño. Pero al ser un árbol tan grande, no, la verdad que no me imaginé que lo iba a sacar de cuajo al árbol.